Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a la Ruta de la Garnacha. Yo soy Lalo Villar y hoy toca Garnacha Nocturna. Véjense. Miren, yo nunca me voy a cansar en decir que ustedes que están viendo este canal son los expertos, porque gracias a ustedes he encontrado muchísimos lugares que he recomendado a otras personas. La mayoría de lugares que yo visito, ustedes son quienes me lo recomiendan, ya sea por Instagram, ya sea por mail, ya sea en los comentarios de YouTube y en Facebook. Nosotros leemos todos sus comentarios y de ahí tomamos las mejores recomendaciones. Cuando vemos que un lugar se repite bastantes veces, pues empezamos a investigar el lugar y decidimos qué lugar visitar. Porque sí o sí, yo siempre quiero recomendarles lugares buenos. En todo México existen millones de lugares para comer, pero yo no es que quiera visitar todos, yo quiero visitar los mejores. Y muchos de los que ven también los videos son dueños de lugares. Y hoy casualmente este lugar se unieron las dos cosas. Y hace tiempo que estaba grabando unos tacos, me dijo, oye, Lalo, yo soy tu seguidora, qué buena onda, me encantan tus videos, yo tengo un lugar de sopes y guaraches y me gustaría que fueras. Y vamos a visitar un lugar de un seguidor recomendado por ustedes, los expertos. Vean nomás, estamos exactamente sobre la lateral de Viaducto. Esta es una importante avenida de la Ciudad de México que recorre de este a oeste. Toda la Ciudad de México es partida a la mitad por Viaducto. Y justo en este lugar, ahí sobre la acera, en la banqueta, hay un lugar de garnachas, sofrecitos y muchas cosas más. Vénganse, vamos a probarlo. Vean nomás qué belleza del lugar. Prácticamente para salir adelante abrieron las ventanas de su propia casa, sacaron las mesas, los banquitos, cómo preparar las quesadillas y vámonos. Prácticamente estamos comiendo en su casa. Y lo mejor es que están haciendo al momento las quesadillas y todo lo que comamos. Oye, y ya todos los clientes ya parecen familia también, ¿no? Ya veo que ya todos así de, ah, qué bueno que ya no estás con el tóxico. Ay, vaya, hasta que te animaste a dejarlo. Oye, ¿cuántos años llevan aquí vendiendo? 30 años. 30 años. ¿Y cómo empezó, Carmen? Mi mamá vino y dijo, vamos a poner un negocio para solventar más a la familia. Y bueno, pues aquí andamos. Oye, ¿y puras hermanas trabajan aquí? Puras hermanas. Oye, ¿y de qué tenemos quesadillas? A ver, cuéntame. De picadillo, chicharrón, pollo, carne, hongos, queso, papa, un clacoche. ¿Qué más venden? Sopes, tostadas, quesadillas, gorditas, pambazos, guaraches, clacoyos. Oye, y básicamente es como si estuviéramos comiendo en la casa, ¿verdad? Así es, así es. ¿Así siempre empezó tu mami? Sí. ¿Abró la ventana y vámonos a vender? ¿Todo lo preparan al momento? Sí, todo. Si es la primera vez que vengo, ¿qué me recomendarías comer? Los sopes. ¿De qué tiene sopes? Llevan de chorizo y llevan frijol, cebolla, lechuga, queso y chorizo. Pues a ver, vamos a empezar con un sope. Oigan, miren, lo bonito de las cosas es que también preparan las tostadas aquí, los sopes, las quesadillas, todos los guisados. Entonces, digamos que todo se siente pues muy de casa. Vamos a entrar primero con el sopecito. Vamos a ir uno por uno para que no se nos sorprenden. Miren, tenemos dos salsitas. Las dos llevan habanero y cuaresmeño. Nada más es una con tomate y la otra con jitomate. Miren nomás. Ay, mamá, los de la luz. No hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres. La ruta de la garnacha es la pajita. Ah, esto sí es una tostadota, ¿eh? Miren nomás. Miren, aquí ya están conscientes las señoritas de que se nos va a romper porque está bien gigante la tostada. Por eso nos dan una cucharita. Base de frijoles, pata, lechuga, quesito y crema. Y me quedé con las ganas de llegar a ese sitio que me lo... Aquí el punto clave es la tostada. Tiene mucho sabor porque está recién muchisita. Oigan, ahora nos pedimos también un bonito guarache con bistec. Vean nomás, qué belleza, hombre. Aquí ya depende de cómo se coman ustedes el guarache, ¿eh? Me gusta partirlo así por pedacitos. Quiero comer, muchachos, la garnacha. La otra opción es agarrar así completamente el guarache. Agarrar su salsa favorita que como yo les menciono, mi favorita es habanero y a entrarle. Y una linda muchacha. Y ya para terminar, pues una quesadillita, la más vendida, la más pedida, chicharrón con queso. Oigan, y ya está entrando el frío aquí en la ciudad de Mico, así que cafecito. Miren nomás. Pal desempance, dice. Estamos ubicados en viaducto Miguel Alemán 101 en la colonia Roma. Y nuestro horario de servicio es de 8 y media a 1 de la mañana. De martes a sábado. ¿Cuánto venden las quesadillas? 22. ¿Los sopes? 20, gorditas 22, tostadas 22, tacos de vista 25, guaraches 25, pambastes 25. ¿Qué días haces visados? Martes y viernes. Costillas en salsa de morita, hice entomatado, mole verde. ¿Y lo vendes como tacos de vista 25? Como tacos de vista 25. Oigan, nada más ahora sí para llevar, me tocó nada más un guarachito con bistec, porque pues hay que llevar a quien más, a la patrona. Miren, yo les voy a dar mi recomendación y como siempre, bien honesta, delta. Lo que ustedes deben de probar es sí o sí la tostada de pata. A mí se me hizo, uff, qué belleza de tostada. El sope también está por igual. Ese de longaniza, la verdad, tiene muy buen sabor, sobre todo en los frijoles. Las dos salsas se me hacen, la verdad, es que bastante buenas. Como tenían habanero y cuaresmeño las dos, dije, bueno, pues van a pecar exactamente igual. Sin embargo, la que yo noté que tenía mucho más sabor es la de jitomate. La verde, la verdad, sí me quedó a deber un poquillo. La quesadilla, bastante decente. Si ustedes prefieren frita o a la plancha, yo la verdad prefiero a la plancha. Hongos y huitlacoche, la verdad, bastante bien. Y todos los guisados se vean muy caseros, entonces ahí tienen muy buena espina. Y el guarache, la verdad, bastante, bastante cumplidor. Sin embargo, como les digo, lo que yo les recomiendo es tostada y sope. Salsita roja y van a ser bien felices. Al final, un cafecito, uh la la. Pero bueno, garcillos, cuídense mucho. Yo soy Lalo Villar, estoy en la Ruta de la Garnacha. Nosotros seguimos recorriendo la Ciudad de México, todo México, encontrando lugares y recomendaciones para que tú salgas a comer y seas muy feliz. Y tengas esta sonrisa porque tenemos una de las mejores gastronomías de todo el mundo. Cuídense. Recuerda, si quieres un producto de la Ruta de la Garnacha, tienda foodie.mx y también la Ruta de la Garnacha.mx. Ahí vas a poder encontrar un montón de noticias. Y además, si nos sigues en TikTok e Instagram, estamos haciendo dinámicas para que tú te vengas a comer un día con nosotros y salgas en un video. Nos vemos ahora sí. Y no se te olvide ponerme en los comentarios el lugar que me recomiendas para ir a probar y hacer una reseña del lugar. Adquiere tu credencial garnachera en tienda foodie.mx donde vas a obtener promociones, descuentos, regalitos y muchas cosas más de más de 150 lugares desde Tijuana hasta Chetumal. Una chulada, la mejor opción para garnacher en México y Estados Unidos. La credencial garnachera.